Gracias a todos, este ha sido el cuarto día nacional de la salsa para todos ustedes, a nombre de Z93, que pasen muy buenas noches, y hasta el año que viene, y ahí viene, por ahí viene el operanazo de Z93, para más detalles, dejo en sintonía el premisor número uno de Puerto Rico, la Z, gracias, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Estamos presentes. Estamos presentes. Muy oficio. Muy oficio. Muy oficio. ¡Está ya feo! ¡Está ya feo! ¡Está ya feo! ¡Está ya feo! ¡A la fiesta médica! Ok, deja ahí, deja ahí. ¡No se está bien! ¡No se está bien! ¡No se está bien! ¡Yo! ¡No se está bien! ¡Nos días!